Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos a mi canal de YouTube ¿Quién diría que después de tanto tiempo iba a grabar un vídeo para mi canal de YouTube? Increíble, la verdad, increíble, que de tiempo, que recuerdo, que nostalgia me da El decir muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, madre mía, que alegría, que gozo La verdad chicos, estamos aquí en un vídeo el cual, como ya sabéis, a partir de ahora Todos los miércoles va a haber vídeo en el canal ¿Vale? Ya sea de una partida, ya sea hablando de lo que en el título estáis viendo, obviamente Ya sea de lo que sea, me da igual, ¿vale? Básicamente, así que bueno Chavales, como estáis viendo en el título del vídeo, no sé qué título le habré puesto Pero bueno, rumor sobre el nuevo Call of Duty de 2021, ¿vale? Sobre este nuevo Call of Duty que va a lanzarse, pues en octubre, por ahí más o menos Hay rumores, hay cositas las cuales hay que contar Ya sabéis que este canal es de Call of Duty, la mayoría de mi audiencia, de vosotros que me estáis viendo Soy jugadores de Call of Duty y me veis a mí por jugar a Call of Duty, obviamente, ¿vale? Cosa importante, importante Todos los días, lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo, obviamente, los días que puedo Hay directos en Twitch, ya sabéis, abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch El enlace el cual los lleva a mi canal de Twitch Os queréis una cuenta muy fácil, muchos de vosotros os habéis pasado ya, chavales Muchos de vosotros os habéis pasado, obviamente, a mi canal de Twitch Así que, dadle caña que jugamos a mucho Call of Duty y a muchos juegos Estamos a tope, chavales, estamos a tope Bueno, tengo aquí el móvil con la noticia, ¿vale? Tengo aquí el móvil con la noticia Y es que Call of Duty World War 2 Vanguard Que supuestamente era el Call of Duty Bueno, que supuestamente no, que supuestamente Sí, yo creo que sí Supuestamente va a ser el Call of Duty Que se iba a lanzar este año por parte de los chicos del Sledgehammer Game Creadores de Vanguard y de Call of Duty World War 2 ¿Vale? Pues, parece ser, parece ser Que se va a cancelar Obviamente eso Uy, vaya gallo Obviamente, chicos, es un rumor Es un rumor Lo voy a poner en el título, ¿vale? En mayúscula, rumor No se sabe, ¿vale? Y bueno Ya se sabe que, bueno Parece ser que se va a cancelar Porque, bueno, lo dicen aquí El desarrollo no está progresando Según lo esperado Obviamente va con retraso ¿Vale? Van con retraso Por eso este Call of Duty Pues es el que no se haga Querían también coger el motor gráfico O cinemáticas Cositas de Coger pinceladas del Call of Duty World War 2 Y implementarlas Pero con el tema este del motor gráfico Al final no han podido, ¿vale? Y bueno La verdad que es una cosa bastante curiosa Ya que ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Que no te da tiempo Hacer un puto Call of Duty A Treyas le dio tiempo A hacer un Call of Duty Y ahí sacaron Black Ops 4 No sé, tío Yo es que pienso que A lo mejor quieren hacer un Call of Duty Esta gente Quieren hacer un bonito Call of Duty Un pedazo de Call of Duty El cual llame muchísimo atención Que cosa he de decir Tampoco es muy difícil Porque teniendo a Modern Warfare Y este último Call of War Tampoco es que haya sido Lo más grande del mundo Para mí el último Call of Duty Mejor de Play 4 Es Black Ops 4 Pero ya lo sabéis Y bueno Ahora está todo el mundo En el Warzone Ya no he echado mucha cuenta A lo que viene siendo El Multiplayer de Call of Duty Mucho más Warzone Battle Royale Etcétera, etcétera Totalmente gratuito Pues obviamente Con esas cosas No puedes competir Compañero Pero bueno Lo dicho Call of Duty World War 2 Vanguard Va a ser Parece ser que cancelado Por el tema De que va con retraso Retraso aparte El que tengo también yo Y bueno Pues ha dicho Que la La de esto Bueno Aparte de eso Vale Aparte de que va con retraso Y puede que se cancele Hay varios puntos Vale Los cuales Uno de ellos Vale Es Ay mierda Es Ledhammer Game El productor La empresa desarrollada De este Call of Duty Vale Quiere volver En vez de ser Desarrollada principal Ya sabéis Que en la En la compañía de Activision Hay tres desarrolladoras Infinity War Los chicos de Modern Warfare Treyas Los chicos de la saga Black Ops Y la Sledhammer Game Que es Avant Warfare Y Call of Duty World War 2 Que más o menos Como que no tienen ninguna saga Así por lo que es definida Pero bueno Pues quieren volver Al rol de Ayuda Vale O de apoyo Como quiera llamarlo ¿Qué significa esto? Bueno pues Imaginaros que Este año O el año que viene Le toca a Infinity War Pues el Sledhammer Game Será un apoyo Como por ejemplo Raven Con los chicos De Modern Warfare Que en su tiempo Ayudaron Raven Software Ayudaron a hacer Modern Warfare Y tres Perdón Y creo que también Fue el Sledhammer Game No me equivoco No sé Vale Bueno Lo he dicho antes Call of Duty World War 2 Vanguard Apenas cuentan Con aspectos completados Y el multivador Ni siquiera Ha llegado a tocarse O sea Imaginaros Que quedan Un puto Call of Duty Sin multivador Es que me pego un tiro Es que lo parto todo Chaval Lo parto todo La verdad Vale Y bueno Pues Una cosa Muy importante Muy importante Que obviamente También lo voy a poner En el vídeo Y que muchos Y que muchos Pero muchos Muchos De vosotros Me habéis preguntado La cual Os voy a responder Ahora Vale Es sobre Call of Duty Modern Warfare 2 Remasterizado Multijugador Vale Dos cosas La primera El vídeo Que hice Hace bastante tiempo Que no sé Si lo dejaré Por arriba Para que le echéis Un vistazo Y tal y cual Que muchos Me habéis comentado Que cuando va a salir Eso chicos Es una Es un grupo De amigos Que está haciendo Eso en PC O sea No les pagan Por hacer eso Vale No les pagan No se llaman Nada a cambio Simplemente lo están haciendo No sé Cuánto tiempo Estarán diciendo Que lo van a conseguir O no Obviamente No sé cuánto El grupo Creo que era de 10 5 personas Es una locura Vale Es una auténtica Locura Vale Así que No me preguntéis Más por la fecha Cuando me sepa Información sobre eso Y recopile Por lo menos Un poquito Para que me haga Para que me dé a hacer Un vídeo de 5 minutos O la haré Vale Y este es el segundo punto Vale En lugar De Call of Duty Os leo el rumor Vale En lugar De Call of Duty World War 2 Vanguard Activision Lanzará Este año Solamente El multijugador Remasterizado De Modern Warfare 2 Además De más contenido Para el Modern Warfare De 2019 Warzone Y Black of Cold War Oh my goodness Mira Activision Tú Ahora mí Me lanzas En septiembre Octubre Sobre esta fecha Como siempre Me habéis lanzado Call of Duty Modern Warfare 2 Remasterizado Multijugador Y te tiro la tarjeta De crédito a la cabeza Te tiro la tarjeta De crédito Vamos Que la paso 20 veces Hasta que me cobres El puto Maldito juego Compañero De verdad Os lo digo Tenéis la campaña De Modern Warfare 2 En el canal Resubida Bueno Subida Porque me la pasé ahí Me la pasé genial Me encantó Se ve súper bien Imaginaros este puto juego Remasterizado Es que sería un puto sueño Dios santo De mi vida De mi amor Notición Chagos Notición Es que no No hay otro tío No hay No hay otra Vale Y bueno Otro punto más Sería Activision Presentará Esta atención De cara al público Como una especie De evento De comunidad En el que se revelará El multivador De Modern Warfare Oh my goodness Oh my goodness Me acaba de explotar En la cabeza Chicos Increíble De verdad De verdad Es que Es que es mucha tela Tío Es que En serio Increíble De verdad Como ya sabéis Chavales Es que Es que De verdad Si sacan Modern Warfare 2 Rematrizado Multivador Lo clavan Vale Y superan En ventas A Modern Warfare A Cold War Y a su puta madre A Warzone no Porque es grande Vale Pero Obviamente Ya digo El que tenga Modern Warfare 2 Campaña Comprada Obviamente Que se lo den gratis O que pague un poquito más Simplemente Vale Así que bueno chicos Este es el vídeo Tampoco me quiero explayar Muchísimo De verdad Millones de gracias a todos Ya sabéis Mi canal de Twitch Abajo en la descripción Todos los miércoles Haré nuevo vídeo ¿De qué? Pues no lo sé Dadme idea Comentarme En la caja de comentarios Abajo en el vídeo Decidme Que os ha parecido esta noticia Decidme No sé Decidme algo Decidme que soy guapo Que estoy sin gafas Que por cierto Tengo que hacer el vídeo Del tema de la operación Que me he operado Chicos Me he operado Que de cosas Estoy diciendo yo por aquí De verdad Besos Nos vemos En el próximo vídeo Como siempre El miércoles Chao Bueno Antes de nada No os vayáis Si habéis llegado hasta aquí Si habéis llegado hasta aquí Decidme Si queréis Que vuelva La serie De Noticias Sobre videojuegos Besos Chao